En mayo, las estrellas de cine se la juegan. No, yo no soy de esos. Dios mío. Se matará usted por nada si hace explotar esa bomba. Nunca creí que esto pudiera realmente suceder. Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el juego? 1970, un año después de que la humanidad pisara por primera vez la luna y cuando ciertamente el cine de estudio de estrellas parecía estar dando sus últimos coletazos, se estrenaba Aeropuerto, la película que hoy os ofrecemos. Si de algo estaba llena Aeropuerto, era sin duda de estrellas. Aeropuerto inauguró oficialmente eso que se llamó cine de desastres, aunque quizás habría que matizar. Dirigida para Universal Pictures por George Seaton, quien también escribió el guión, aunque con la ayuda en la secuencia de nieve de Henry Hathaway, Aeropuerto estaba basada en el libro de Arthur Halley, publicado en 1968. Pero si echamos la vista diez años atrás, a 1958, Arthur Halley publicó Runaway Zero Eight, novela que nació de la película televisiva Flight into Danger, o sea, vuelo en peligro, que dio origen a la película Zero Hour, que es la película a la que parodiaba Aterriza como puedas, que a su vez se convertiría en la parodia de Aeropuerto y todas sus secuelas, a saber, Aeropuerto 75, 77 y 79. Como puede verse, todo está a un tiro de piedra de Arthur Halley. Tomaremos tierra en Roma a la hora prevista. El tiempo en Roma es mucho mejor que el que hemos dejado en Chicago. Si podemos hacer algo para que su vuelo sea más agradable, por favor. Aeropuerto se centraba de manera menos prolija que el libro en el que se basaba en el discurrir de lo que sucede en el ficticio Aeropuerto Internacional Lincoln del área de Chicago, replicado en el aeropuerto de Minneapolis, cuando el vuelo de la también ficticia aerolínea Transglobal Airlines sufre la doble amenaza de una fuerte tormenta de nieve y un loco a bordo que pretende hacer estallar una bomba. Aeropuerto fue sin duda un gran éxito, recaudando más de 100 millones de dólares. Optó a nueve Oscars y Helen Hayes consiguió el de mejor actriz de reparto. Es una persona muy desconfiada. Mientras que Maureen Stapleton conseguiría el globo de oro en la misma categoría. Perdone, por favor, quería saber si mi marido va en ese vuelo que acaba de salir. Lo siento señora, no puedo darle esa información. ¿Y dónde estabas cuando las compañías, los pilotos y todos nosotros pedíamos más aeropuertos y un mejor tráfico aéreo? Barlan Caster era Mel Bakersfield, director del aeropuerto, y Martin Bernard Timarest. Esta noche, en vez de un solo capitán experimentado, llevan dos, al capitán Harris y al que les hablo. George Kennedy, como el mecánico Joe Patroni, sería el único actor de aeropuerto que repetiría en las posteriores, aunque no siempre en el mismo personaje y puesto. Nosotros no somos como los escorbatados de las oficinas, que su única preocupación es robarse pasajeros. Los mecánicos somos una gran familia. Cuando uno está en un apuro, dice, eh, amigos, y todos acuden. Aeropuerto, además, contó con la que sería la última banda sonora compuesta por Alfred Newman, quien durante su carrera estuvo nominado en 45 ocasiones a los Oscars, solo superado por John Williams, ganándolo en nueve ocasiones. Disfrutad del estrés de aeropuerto y recordad, es solo una película.